Bueno amigos, el video que vamos a realizar el día de hoy corresponde al mantenimiento de cabeza de fuerza, es decir, vamos a hacer el desensamble, vamos a revisar el estado del motor después de 45.000 kilómetros de uso que ya tiene la moto. La moto la compramos en mayo del año 2018, es decir, ya va a cumplir tres años. La moto no presenta consumo de aceite, ningún problema de encendido, simplemente lo vamos a hacer por mantenimiento ya que un empaque, especialmente el del cilindro, está presentando como una pequeña humedad. Entonces vamos a aprovechar y hacer el desensamble, a revisar qué tal se encuentra este cilindro, si está rayado, si está recostado, si tiene algo. Pues la moto está trabajando muy bien y hasta el momento no ha dado problemas de nada. Entonces para desensamblar lo que es la cabeza de fuerza, tenemos que retirar las dos tapas, el sillín, el tanque, vamos a quitar el tubo del escape para que podamos acceder a lo que es la cabeza de fuerza. Hemos retirado todas estas piezas que son de la parte externa de la moto, lo podríamos decir, podemos acceder como tal a lo que es el motor. Entonces en primera parte vamos a tomar el tiempo mecánico. Entonces para realizar la tomada correcta del tiempo mecánico vamos a retirar la tapa del piñón de distribución, retiramos los dos tornillos que son de cabeza ocho y tenemos acceso al piñón de distribución para poder tomar la marca y alinearla con la parte de arriba de la culata. Ahora vamos a soltar el tapón de tomatiempo de la parte de abajo, es decir, por el lado del cigüeñal y vamos a dejar la línea que está en la parte del volante, lleva una T y una línea, lo vamos a hacer coincidir con la carcasa y en la parte de arriba del piñón de distribución lleva una línea, tiene que coincidir con el triángulo que está en la parte de arriba de la culata. Esa es la primera parte que es tomar el tiempo mecánico. Si esa parte no es muy clara, les invito a que vean el video de cómo calibrar las válvulas, donde se habla de ese tema en específico. Entonces aquí en la parte de arriba les voy a dejar el link del video para que lo tengan en cuenta. Aquí les voy a dejar una pequeña foto. Es el piñón de distribución, la línea y se hace coincidir con la marca en la culata. Entonces para soltar el piñón de distribución vamos a asegurarlo con una llave número 14, vamos a sostener el motor y con una copa de 12 milímetros o una llave vamos a soltar el piñón de distribución. Aseguramos el cigüeñal y soltamos el piñón de distribución. Solamente vamos a aflojar el tornillo para que nos quede más fácil retirarlo. Ahora, antes de soltar la cadenilla, vamos a soltar el tensor. Primero aflojamos el tapón del tensor con una llave de 10 milímetros y retiramos los dos tornillos de cabeza 8 que lo aseguran. No olviden dejarme su comentario en la parte de abajo en la caja. Recuerden suscribirse al canal si les gusta el contenido. Este video ya me lo habían pedido varias personas, también en parte por eso decidí hacerlo. Primero porque presentaba una pequeña fuguita y tenía mucha curiosidad del estado real del motor. Porque realmente para tener el uso que tiene el kilometraje, he visto muchas motos de muchas personas que a estas alturas ya están pidiendo reparación, inclusive hasta cambio de biela. Entonces, en parte, quería ver eso. Y lo otro, corregir el problema que se nos presentó. Ahora, vamos a soltar lo que es la entrada de aire del carburador. Entonces, este conector lleva dos tornillos de cabeza de 8 milímetros. Uno de esos tornillos asegura la manguera o el tubo de lubricación de la cabeza de fuerza. Entonces, simplemente los vamos a aflojar y retiramos el carburador hacia un lado. Es importante contar con toda la herramienta y también que la motocicleta se encuentre a temperatura ambiente. Es decir, que no va a estar caliente para que se pueda manipular fácilmente y no se vaya a pelar ninguna rosca ni a rodar ningún tornillo. Entonces, una vez hemos soltado lo que es el conector del carburador, vamos a retirar el soporte del motor que va en la parte de arriba asegurando la culata. Ese soporte va al chasis, entonces lleva tres tornillos de cabeza de 12 milímetros. Vamos a aflojar los tres tornillos y a retirar las dos chapas que aseguran la culata. Espero que puedan quedarse hasta el final del video para que vean todo el proceso completo del desensamble. Para el siguiente video vamos a subir el ensamble de la cabeza de fuerza. Entonces, para que el video no se haga tan largo, vamos a dividirlo en dos partes. Esta es la primera, el desensamble, y revisar qué tal están las piezas que bajamos, la culata del cilindro y la segunda parte, el ensamble. Entonces, una vez hemos retirado el soporte de la culata, ya tenemos acceso a la cabeza de fuerza, es decir, ya puede quedar suelta. Vamos a retirar los cuatro tornillos de arriba que aseguran la culata, pero como esos son los tornillos grandes, primero retiramos los pequeños, los dos que aseguran, que son pasantes, son de cabeza de 10 milímetros, son unos tornillos largos, entonces hay que retirarlos con mucho cuidado. Estos tornillos llevan unas arandelas de bronce, también hay que tener mucho cuidado con esas arandelas, que no se vayan a perder, porque hacen de sello. Entonces retiramos los dos tornillos pequeños de abajo, y luego los cuatro que aseguran arriba la culata. Luego que hemos soltado estos cuatro tornillos, vamos a soltar el ducto de lubricación. Esa es la manguerita de metal que se ve por el lado de la bujía, y lleva aceite a lo que es la cabeza, lubricando el árbol de levas, las guías, las válvulas. Entonces también es importante soltar ese tubo antes de retirar la culata. ¿Desde qué país nos están viendo? Tengo conocimiento porque me han dejado comentarios que no sé la verdad lo que dicen, porque el traductor no coge esas palabras, pero creo que es como en la India, no sé, es en algún país al otro lado del charco, como se dice. También me han dejado comentarios de gente que está en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, por toda Centroamérica también creo que conocen la boxer, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, bueno, a todos ellos que nos ven, por favor en la parte de abajo me dejan un comentario, y vamos a seguir subiendo contenido de la boxer. Entonces como les había dicho anteriormente, primera parte vamos a desensamblar, a revisar cómo está esto, y en el próximo video, para que no sea tan largo, vamos a hacer el ensamble. Ahora, una vez hemos retirado los cuatro espárragos grandes, los dos pequeños que aseguran la culata y el cilindro, ahora procedemos a soltar el piñón de distribución. Les voy a explicar un truquito que yo hago cuando el desensambla es así rápido, que es desarmar y volver a ensamblar, obviamente sin cambiar cadenilla. Yo le hago una marca con un esmalte a la cadenilla, es decir, marco donde está el piñón de distribución alineado, le hago un puntico ahí, entonces cuando voy a ensamblar me queda mucho más fácil tomar el tiempo mecánico. Obviamente esto no quiere decir que de abajo no se vaya a desenganchar, pero es como una forma rápida de encajar el piñón y poderlo alinear más fácilmente. Entonces le hago una marquita de pintura y lo retiro y simplemente ya es más fácil de ensamblar. Entonces retiro el tornillo del piñón de distribución, retiro el piñón de distribución y en la parte de atrás del piñón está el buje. Entonces es importante retirar todas estas piezas para que nada se vaya a perder. Con la ayuda de un destornillador perillero vamos a liberar la cadenilla del piñón y simplemente vamos a ir guardando todo en orden. Cuando hagamos el ensamble sea más fácil y más rápido identificar todas las piezas. Entonces ahí básicamente ya la culata está suelta, simplemente es moverla hacia arriba y revisar que las dos guías que aseguran con el cilindro pues estén puestas. Lleva dos guías o dos bujes en culata y dos bujes o dos guías en cilindro. Entonces es importante estar pendiente de esas piezas para que en el ensamble no se vaya a perder nada. Entonces aquí ya tenemos acceso a lo que es el cilindro. Vamos a retirar el empaque y a mover un poco las guías para poderlo retirar. Una recomendación o de consejo. En esta motocicleta siempre hemos utilizado aceite semisintético de marca Shell. No me he estado pagando publicidad ni nada de eso. Se los digo a modo de consejo y puedo dar fe de la calidad de ese aceite. Inicialmente cuando compré la moto me recomendaron utilizar aceite 20W50. Para mí eso es un aceite muy grueso. Entonces desde que adquirimos la motocicleta se empezó a utilizar aceite 10W40 que es un aceite bastante delgado. Digamos que como en el quinto cambio de aceite más o menos quinto o sexto cambio de aceite vimos que se bajó un poco el nivel pero si más o menos como a los 30 mil kilómetros se bajaron aproximadamente unos 70 centímetros cúbicos que realmente es un consumo muy mínimo. Entonces decidimos cambiar el grado del aceite por 15W50 que es el que sigue. Cuando cambiamos a 15W50 entonces observamos que ya no se bajaba para nada el nivel del aceite. Pero entonces esta recomendación se las doy es para que puedan prolongar mucho más la duración del motor. ¿Por qué? Porque con el aceite 20W50 desde nueva el motor va a trabajar muy pesado y ese aceite pues como es mucho más viscoso se demora mucho más tiempo en subir a la cabeza y lubricar la parte de arriba. Entonces ¿qué pasa? Si utilizamos ese aceite muy grueso puede que no se baje pero a la larga los daños se van a ver en el motor y ahí lo podemos ver reflejado. Este ha utilizado aceite semisintético de un grado muy bajito, es un aceite muy delgado y la velocidad de la lubricación es mucho más rápida que si utilizáramos aceite 20W50 y posiblemente en ese arranque en frío habría rayones en el cilindro. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta una recomendación. Si pueden utilizar aceite semisintético o sintético que son de muy buena calidad pues háganlo. Bueno aquí ya tenemos el cilindro y como les había comentado anteriormente pues también tenía mucha curiosidad de saber en qué estado o cómo estaba trabajando este motor porque pues realmente la moto es muy buena o sea eso sí puedo dar fe demasiado buena no ha pedido mayor cosa simplemente mantenimientos básicos lo que es cambio de aceite se le cambió la llanta trasera las bujías filtro de aire bueno lo normal de mantenimiento lo que es de motor no ha pedido nada. Ahora como pueden ver pues no tiene ni un solo rayón no está recostado para ningún lado está trabajando muy bien la moto y pues para tener 45 mil kilómetros yo pienso que este motor puede durar mucho más de 100 mil y no va a dar para nada ningún problema pero pues obviamente eso va en el cuidado estar muy pendientes del cambio del aceite y bueno todo lo que requiere de mantenimiento. Entonces para verificar el estado real voy a retirar el primer anillo y lo voy a introducir dentro del cilindro. Esa luz que se ve ahí se debe medir alineándolo con el pistón para que quede todo parejo y se introduce una galga eso lo hice por fuera de la cámara e introducir la galga número 0.20 y esa fue la medida que me dio entonces aprovechando que hicimos el descensable la moto no tiene ningún problema pues vamos a instalar un juego de anillos nuevos la diferencia con el juego de anillos nuevos es de 0.05 milímetros o sea el desgaste es muy mínimo en 45 mil kilómetros entonces por eso puedo dar fe que estos motores son muy buenos muy durables y muy económicos de mantener entonces vamos a lavar todas estas piezas ya que revisamos que todo está bien vamos a limpiar los empaques viejos con ayuda de un bisturí a lavar el cilindro lavar la culata revisar que todo esté sellando bien y en el próximo vídeo vamos a proceder a hacer el ensamble y la instalación nuevamente